¡Ay, qué lindo, Leo! Nos encanta tener esta, Adriana. A mí también me encanta estar aquí, casi me haces llorar ayer con la felicitación para María José. Yo le mando besos y abrazos, María José. Sabes que te quiero mucho y muy feliz cumpleaños. ¿La papachaste? Mucho, mucho, mucho. Como se lo merece. La güera siempre está papachada, ¿verdad? Siempre. Todo el tiempo y toda la vida. Como debe de ser. Oigan, yo les quiero preguntar esta mañana, ¿ustedes son supersticiosos? Yo no, porque dicen que es de mala suerte. Pero la superstición tiene como el lado negativo, pero el lado positivo. Y es que les quiero platicar que hay muchos atletas que usan amuletos de la suerte. ¿Funcionarán o no funcionarán? Vamos a ver esto. Yo en el teatro hago cábalas. Siempre hago intento de una cábala. ¿Es tu formado de amuleto? Es tu amuleto, pero vamos a ver esto. ¿Y qué funciona? Pues si no lo sabía. Lo que funciona es, hay que... Hay quien dice que la suerte no existe y que el éxito depende al 100% de nuestro esfuerzo. Sin embargo, las grandes estrellas del deporte saben que un amuleto puede ser la diferencia entre ganar o perder. Por si no lo sabías, el exboxeador mexicano Julio César Chávez utilizaba una banda roja en la cabeza antes de cada pelea, según él, para ahuyentar las malas vibras. En la pelea contra Edwin Rosario, el sonorense utilizó por primera vez dicha banda para contrarrestar el embrujo que, supuestamente, la gente del boricua había puesto sobre él. Mentira o no, Chávez no volvió a pelear sin su banda roja. Cuenta la leyenda que en el Mundial de Italia de 1990, Argentina se convirtió en subcampeón gracias a Sergio Goicoechea, un portero al que no se le iba una. ¿Qué? ¿Cuál era su secreto? Pues, según la prensa de la época, orinar dentro de su portería, un método poco científico, pero que le sirvió para llevar a su selección hasta la final tras superar en penales a la anfitriona Italia. Michael Jordan, por su parte, era un hombre lleno de rituales. El más famoso consistía en jugar todos sus partidos con los pantalones de su universidad, Carolina del Norte, debajo de los Chicago Bulls. Durante años, los fans de Jordan creyeron que solo quería imponer moda, pero la realidad es que era su amuleto de la suerte. ¡Y la lista sigue! El golfista Tiger Woods porta siempre una playera polo color rojo en las citas más importantes de su carrera. En el caso de la polémica Serena Williams, la mejor tenista del mundo, ella acostumbra botar cinco veces la pelota antes de cada saque y usa el mismo par de calcetines durante todo el torneo. Rafa Nadal realiza una rutina antes de cada saque. Esta consiste en acomodarse el calzoncillo, pasarse el pelo por detrás de la oreja y servir. También coloca dos botellas de agua en un punto específico, justo delante de su banquillo. Los que sí se volaron la barda son los jugadores del Shakhtar Karagandi, un equipo kazajo que, escuchen esto, sacrificó varias ovejas antes de sus partidos de clasificación para la Champions del 2013. ¿Y ustedes allá en casa, tienen algún amuleto de la buena suerte? ¡Vamos a ver! Yo creo que uno le da el poder a las cosas, más bien, ¿no? Por ejemplo, este anillo, aunque es una cara que la gente va a decir, ¡ay, qué rebelde! No, este anillo me lo regaló a mí mi abuela Lola, que es mi adoración, por supuesto, y este no me lo puedo quitar. Tiene un significado especial para mí. Me lo regaló en un viaje que yo le invité, y entonces si me lo quito me siento que me falta algo. Entonces siento que me protege todo el tiempo. Es que la creencia que uno le ponga las cosas es lo que cuenta, ¿no? Finalmente. Porque es energía y somos energía. Hay jugadores que usan los mismos calzones. Ah, caray, ¿durante cuántos partidos? O shorts que usaron desde jóvenes, como Michael Jordan. Se los siguen poniendo desde Michael Jordan, que usaba los de la universidad y demás. Serena los calcetines, Serena Williams, que usa los mismos calcitines en todo el torneo. O playeros. Andoler bien sabroso, pero le da suerte según ellos. Yo siempre, mira, atrás, cuando empiezo una función, no el día del estreno, cada función me voy a la parte de atrás del teatro. Sí, del escenario. Y tengo unas frases que siempre y toda la vida las he dicho y siempre me han resultado bien. ¿Cómo tu mantra? Y lo he seguido haciendo. ¿Cómo tu mantra? ¿Cómo tu mantra? Te funciona, Mau. Me funciona, me funciona muy bien. Te hace sentir tranquilo, en equilibrio, en armonía. Por ejemplo, Adri, Carlos, mi sangre, Charlie, no se bañan todo el mes, porque él siente que eso le da buena suerte. Le da fuerza, buen honor y buena fuerza. Oye, hay datos curiosos, tenemos... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.